Onda Cero, el 100 del sureste. Este espacio se lo ofrece Sealcar, taller autorizado BMW Mini, en Rivas, Bacia, Madrid, calle Electrodo 34, Polígono Industrial Santa Ana. Sealcar, garantía de por vida en todas las reparaciones. Infórmese en el 91-666-2254, 91-666-2254. Sealcar, taller autorizado BMW Mini. Menos para el fin de semana, pero queda un poco, pero menos que ayer, por ejemplo. Oye, ¿con qué pregunta has salido a la calle hoy, Jesús? Jorge, hoy he preguntado a los vecinos de Arlanda por un comercio del municipio el cual ha tenido que hacer liquidación de sus productos por la inundación, por ejemplo. Pantalones y bolsos por un precio muy bajo, más bajo de lo normal, debido a su estado tras las inundaciones, tras las riadas. Entonces he querido preguntar al pueblo a ver qué le parece eso, además de otros sectores que ellos conozcan, que se han visto bastante enermados por estas lluvias y por estas riadas del pueblo. Pues vamos a escuchar lo que opina un pueblo, ¿vale? Perfecto. Venga. ¿Qué te parece que en un comercio del municipio hayan tenido que hacer liquidación de sus productos por las inundaciones? Pues mal. Pantalones y bolsos por 6 euros y vestidos de fiesta por 40 euros. ¿Qué te parecen los precios? Si, 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 ahí no. Si a lo mejor es lo que valen, yo no sé. Si sería mujer te daría... Están más bajos de lo normal. Pues mal, porque por una desgracia que haya pasado de estos días, los hombres que hay que arruinar. ¿Qué sector ha sido el más afectado aquí en Arlanda? Comercio, yo creo. Bueno, el campo también, al campo lo desconocó, pero también al campo le ha hecho mucho daño. ¿Qué medidas puede proponer un argandeño para evitar que ocurra esto otra vez, que en las lluvias hagan tantos estragos en el pueblo? Hacer buenos colectores. ¿Qué le pasa al colector de Arlanda que actualmente tiene? Porque por lo que se me lo traga. Pues si tragaría no había pasado por encima de las calles, el agua. ¿Qué te parece que un comercio del municipio haya tenido que hacer liquidación de sus productos por las inundaciones? Mal. ¿Cómo me va a parecer? Malísima, 20 mal. Pantalones y bolsos por 6 euros y vestidos de fiesta por menos de 40 euros. ¿Qué te parece el precio? Barato, pero no sé a cómo lo venderían ellos. ¿A saber las pérdidas que han tenido al venderlo a ese precio? No lo sé. Precio más bajo de lo normal, pero atendiendo a eso, tampoco se encontrarían muy buen estado los productos. Seguramente porque si estaban mojados, pues alguna tara tendrán que llevar luego después. ¿A qué otros sectores han afectado las inundaciones, las lluvias? Pues le vuelvo a repetir. Hola, buenos días a mi hijo. Es una copistería y donde se juntan todas las aguas del pueblo, ahí la tiene. Y por lo tanto ya es la cuarta en siete años que lleva abierta. ¿Le ha supuesto pérdidas muy grandes? ¿Pérdidas? Pues el suelo de parque está todo levantado, los muebles por abajo están todos podridos, pero todavía no ha venido el consorcio. ¿Qué medidas puede proponer un algandeño para que no vuelva a ocurrir estas riadas en el pueblo, para que estas lluvias no afecten tanto? Bueno, en mi opinión es que lo primero, todas las edificaciones que han hecho no han ido acompañadas de un colector proporcionada a esas edificaciones. Entre ellas, esas que tiene usted ahí enfrente, que eso es un dique para las aguas del pueblo. Esta es una de las bajadas naturales del pueblo. ¿Qué calle es esta? La calle Misericordia, antiguamente la arrollada. Eso es un dique y ahí el agua lo atasca y lo vuelve para atrás, con lo cual ya te salen hasta por las tajías. Si a eso añadimos que no están limpias las alcantarillas, que no tienen un mantenimiento y que han achicado desagües naturales, tenemos esto en el momento que caiga cuatro gotas seguidas. ¿Cuál es el problema del colector de algandad? Bueno, que no es suficiente. Adiós. Para la cantidad de edificaciones que hay, la cantidad de pueblo que hemos llegado a ser, de personal. ¿Qué te parece que un comercio de municipio ya ha tenido que hacer liquidación de sus productos por las inundaciones? Hombre, me parece mal, pero es la única solución que tiene ahora mismo. Si quiere sacar algo. ¿A qué otros sectores ha afectado en el pueblo las inundaciones, las riadas, las lluvias? Bueno, pues a las casas, las carreteras, porque si te das cuenta por aquí abajo, estamos en la calle esta del parque, ahí faltan baldosas. A la gente, a los peatones, nos afecta también porque nos ha estropeado las calles. ¿Qué medidas puede proponer un argandeño para que no vuelva a hacer estos estragos, las lluvias, las riadas, las inundaciones en el pueblo? Hombre, es que esto no se arregla simplemente con arreglar un colector, porque el colector ese que está mal ahí arriba recoge aguas de aquella zona. Pero es que vienen zonas también de la parte, riada de la parte de la desa. Yo vivo en los almendros y todo aquello, los bajos, algunos bajos se han inundado también. Entonces, no solo es aquello, es mucho. Es una inversión que habría que hacer importante. Dejarse de muchas chorradas que se ponen por las calles o se hacen en fiestas o se hacen en cosas que no son tan importantes. Y habría que hacer una buena inversión en infraestructuras, alcantarillados y no solo ahí en ese colector, en todo lo que rodea el pueblo, porque esto es una bajada. Entonces viene agua de allí, viene agua de allí y claro, viene agua de aquella zona. Estas son las opiniones de un pueblo. La radio pregunta y el pueblo responde con Jesús de la Torre. Jesús, gracias y hasta mañana. Adiós, Jorge. Ahora, queridos amigos, Boletín Informativo, Noticias de la Una, en la Sintomica de Onda Cero, 100.0 y Radio Sureste Madrid.com. Este espacio se lo ha ofrecido Sealcar, taller autorizado BMW Mini, en Rivas, Bacia, Madrid, calle Electrodo 34, Polígono Industrial Santa Ana. Sealcar, garantía de por vida en todas las reparaciones. Infórmese en el 91-666-2254. 91-666-2254. Sealcar, taller autorizado BMW Mini. El 100 del sureste, Onda Cero.